Buenas, buenas, buenas tardes mi raza. Pues aquí continuamos en otro video más para ustedes. Siempre aquí en las montañas del estado dorado, del estado de California mi raza. Aquí andamos haciéndoles otro videíto más para que disfruten de estas bellezas, de estas naturalezas, de estas rocas y montañas, acá en el estado dorado de California mi raza. Vamos a continuar aquí mi raza. Aquí andamos mi raza. Miren lo que nos venimos a encontrar aquí, una barreta miren. Por aquí yo creo que va a haber minas mi raza miren. Un fierro es una barreta con la que escargaban, con la que escarbaba la gente antes de antes, miren. Ya bien oxidada miren, pero esta se ocupa para escarbar, para sacar rocas. A lo mejor por aquí está cerca una mina mi raza. Miren. Está un poco grande mirenla. Ahí está, miren mi raza, lo que se encuentra en las montañas. Esta barreta es para sacar rocas. Les digo que a lo mejor por aquí hay minas por aquí. Esto no es de los de antes, de los ancestros. Miren mi raza. Ahí está la barreta o barra, no sé cómo le llamen. Es una barra. Barra miren, de puro fierro, ya bien oxidada miren. Pero allá tiene la punta miren. Allá está una punta plana y acá está la otra de este lado picuda miren. Imagínense cuántos años tendrá esta barra, esta barreta aquí. En esta montaña. Abandonada ya. Cuántos años no tendrá, mirenla cómo está. Pero pues esto aquí se queda mi raza. Esto no se lo puedo no llevar. Esto nomás tocarlo, verlo y aquí se sigue quedando. Porque es parte de aquí de la montaña que aquí se tienen que quedar mi raza. Muy bonito. Aquí continuamos, mi raza, miren. Pero les digo que vamos a ver aquí donde encontramos esta barra, esta barreta de fierro aquí en esta montaña. Como que aquí hay minas. Hay minas o había minas, mi raza. Pero miren, miren qué roconas hay aquí. Y andamos buscando a ver qué encontramos. A ver si no nos encontramos otro fierro por aquí. Otro fierro de esos. Porque miren, estas rocas están como oxidadas, como si fuera fierro. Pero no es fierro, mi raza, es este... Son rocas. Pero aquí andamos, miren, mi raza. Vamos a ir a grabar esas, miren, esas rocas que se ven ahí, miren. Es que les digo que como hay rocas así por aquí, miren. Voy a ir para allá y aquí. Los voy a llevar aquí. Vamos a ir grabando para que vean mi raza. A ver. A ver si no nos encontramos otro aparato. Otro fierro por aquí, escondido, en medio de las rocas estas, miren. Porque puede haber otro, miren. Aquí en medio de estas rocas, miren. Como esta roca que está ahí, miren cómo está partida, miren. Miren esta roca como está partida. Como está a la mitad, miren. Bien, bien a la mitad, miren. Y aquí vamos a ir a ver aquellas rocas que les enseñé a mi raza. Que les mostré ahí, miren. A ver si no nos encontramos con otro fierro ahí. Nada más que está muy feo mi raza. Está muy feo y muy peligroso aquí. Porque se puede uno resbalar. Y se puede uno caer. Vamos a ir, miren. Aquí vino a caer un globo, miren. Ese globo vino a caer aquí, miren. Aquí cayó y aquí se hizo pedazos. Hasta continuar mi raza. Aquí les digo, vamos a llegar aquí donde está nuestra roca, miren. Ya casi llegamos. No estaba muy lejos, pero... Siempre sí está muy feo mi raza. Muy feo, muy... Ahorita ya las cascabeles no creo que salgan mi raza porque... Aquí hay mucha cascabel, pero... Ya no creo que... Que salgan porque ya... Ya hace mucho frío, ahorita ya... Ya se encuevaron. Pero miren, toda la roquería cae para allá, miren. Y aquí, miren, aquí es donde ya llegamos, donde les digo. Vamos a ver, a ver qué vemos de bueno por aquí. Pues aquí vamos a continuar mi raza, miren. Vamos a ir a... A ver, ahí está una cuevita, miren, a ver si lo alcanzan a ver. Miren. Ahí en esa roca está una cuevita. Vamos a ir a ver qué... Qué encontramos ahí de bueno. Y luego, más allá arriba, mi raza, está como una lámina, miren. A ver si lo alcanzan a ver. Allá se ve, miren. Miren, aquí es la montaña, mi raza. No sé si lo alcanzan a ver, miren. Ahí se ve, miren. Ahí se ve bien, miren, mi raza. Miren, aquella lámina, quién sabe qué será. Está lejísimos, mi raza, miren. Ahorita porque acerqué la cámara, pero... Está súper lejos, miren. Miren hasta dónde está. No se alcanza a ver así nada más, miren. Ahorita voy a subir todo esto, miren. Todo esto voy a subir, mi raza, para allá arriba. A ver si alcanzamos a... A llegar hasta allá donde está aquella lámina que se ve allá. Y esa cuevita que está ahí, miren. Pero miren dónde andamos, mi raza. Ahorita vamos a subir desde aquí, miren, andamos aquí. Vamos a subir todo esto para allá. No hay camino. Vamos a abrir camino nosotros, mi raza. Vamos a ver, a ver qué nos encontramos, qué nos sale de bueno. Miren, mi raza, ahí esa piedra le brilla. Le brilla algo, no sé si le alcancen a ver, miren ahí. Eso blanco que se ve ahí como que brilla. ¿Quién sabe qué será? Vamos a ver, a acercarnos a esa roca, a ver. A ver qué es lo que brilla. ¿O por qué brilla? No, no, no. Es un globo. Miren, es un globo, mi raza. Pero pensé que era la roca que brillaba, pero no es un globo. Mirás, aquí donde me vine a meter está muy feo. Muy feo que está. Pero pues ni modo. Es parte de las aventuras, mi raza. Es parte de las aventuras donde uno se viene a meter y andar aquí en lo feo para mostrarles a ustedes lo que se encuentra uno aquí en medio de la montaña. Es parte de las aventuras, mi raza, andar aquí en estas áreas, en estos lados. Por eso los coyotes no se alcanzan a ver, mi raza, porque miren, miren a dónde me llega la maleza, las hierbas, miren, seca ya. Y los coyotes son, son este, miren, aquí por eso no se ven los coyotes, porque pueden estar bien cerquita de uno, pero uno no los ve. Porque miren cómo se, cómo se camuflajean aquí en medio de las hierbas. Por ejemplo, yo hasta aquí me agacho, no me ven de por allá mi raza. Porque miren, me lo voy a levantar y miren cómo está la hierba. Vean mi raza. Por eso los coyotes les digo que pueden estar bien cerquita de uno y uno no los ve. Porque se camuflajean aquí en medio de estas hierbas ya secas. Y están muy altas, mi raza, por eso no se alcanzan a ver. Les vamos a voltear el teléfono para que vean la cámara, para que vean cómo está. Miren, miren mi raza, cómo está de hierboso. Y aquí se meten en medio, miren abajo dónde está la tierra, miren. Y miren cómo está la hierba bien alta. Aquí se meten en medio, miren, ni se alcanzan a ver. Y pueden pasar unos cerquita de ellos y no los ve uno porque se camuflajean muy bien aquí en estas hierbas. Les quería mostrar esta roca, mi raza, miren cómo está. Miren. Cómo se ve. Tiene una raya ahí en medio, miren. Ahí se ve, miren. Se los quería compartir con ustedes. Miren lo que se encuentra uno aquí en medio del monte. De la montaña. Les digo que antes aquí eran, eran como minas porque les digo que está muy, muy escarbado en partes. Miren qué bonito animalito está ahí. De pechito se puso, miren, ahí en ese árbol. Es una palomita, se me hace, miren. Miren qué bonito se ve ese. Esa ave. Ahí. Ya voló una. Pero miren ese que está ahí. Qué bonito se ve. Bueno pues, mi raza. Aquí los dejamos con este video. Espero y les guste. Siempre aquí en las montañas, mi raza. Ya cansaron, mi raza. Pero aquí andamos con todo el gusto y el placer de mostrarles esto. A ustedes allá. Para que lo disfruten allá en su casita. Nos vemos, mi raza. Espero y les guste. Como les digo, compartan. Se suscriban, mi raza. Porque están viendo estos videos y no se están suscribiendo. Por favor, ahí les encargo que se suscriban. Para que desaparezca ahí la notificación. De que estamos subiendo videos. Y andamos con todo, mi raza. Con todo el ánimo siempre. Nos vemos, mi raza. Y andamos con todo el ánimo. Vamos. Y andamos con todo el ánimo.